¿Qué es la alimentación superior sin tortura animal? No es el churri de ese que viene chiquitito en polvo, sino el que viene en hojitas. Y un poquito de sal, los gustos que ustedes quieran, lo revuelven y queda como una masa espesita. Ni royal le puse. Por supuesto, no tiene huevos. No saben qué exquisitez que queda. Un manjar. Quedan especialísimos. También los pueden hacer dulces. Le pueden poner en vez de harina de garbanzos, solamente harina de garbanzos, le pueden poner harina de lentejas, en fin. El alimento no es solamente para que nosotros nos satisfacemos, sino para darnos una alimentación que nos nutra. Todas las clases de leguminosas tienen el poder de aportarnos una cantidad inmensa de proteínas. Y aparte es alimento yambo, propicio para nuestro clima. Bueno, les consejo esta receta. Entonces, dos o tres tazas de harina de garbanzos, gustos a placer, sal, aceite, aceite bastante cantidad, cosa de que no se pegue en la sartén. Sal, y nada más. Sibulet. Los gustos que ustedes quieran. Pueden ponerle espinaca, pueden ponerle los gustos que ustedes quieran adentro, para que sea aún más nutritivo. Pero es muy simple la receta, muy fácil de hacer. Ponenle en un sartén un chorrito de aceite y van poniendo por cucharadas. La crema tiene que quedar bastante espesa. Por supuesto, se hidrata con agua, no con leche. No usa huevos. Es un alimento totalmente vegano, de una nutrición superior. La crema tiene que quedar con agua, no con leche.